Ya estarían muertos. ¿Qué tal si empezamos con quién carajo eres tú? ¿Y qué mierda haces aquí? Calma. Somos del mismo bando. Soy el Capitán Butcher de la DOE. Bueno, Capitán Retirado hoy en día. Estuve al mando de la DOE en la guerra. ¿Han oído hablar de La Vanguardia? Yo creé La Vanguardia. Y todos los demás. Eran tiempos más sencillos. Pero el trabajo nunca se acaba. No conseguiríamos la victoria hasta que acabáramos con todos. Tras Berlín, dimos casa a las ratas que se escondieron a lo largo del mundo. Y todo empezó en el Pacífico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!